Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a la insólita experiencia, muchas gracias por estar con nosotros en una nueva ocasión para hablar de estos temas que nos unen y nos apasionan como son los asuntos relacionados con el misterio y más en concreto con los ovnis, con la ufología y hoy es un programa muy especial porque hace mucho tiempo que yo quiero entrevistar a este investigador, a este decano de la ufología española. Mirad, cuando yo estaba estudiando mi licenciatura en periodismo, mi amigo Moisés Garrido, un investigador ovni de España, me regaló una obra que a mí me cambió la vida. La obra se llamaba Entre ufólogos, creyentes y contactados y era una historia cultural de los ovnis en España. Conocer esa intrahistoria que para muchos es marginal pero que para mí era importantísima, saber de todos los personajes que coparon esos inicios de los ovnis en España, ver cómo se movían los grupos de contacto, los de investigación, todo eso entrelazado, a mí me hizo cobrar alas para querer dedicar mi vida al periodismo de misterio y sobre todo querer formar parte de ese sarao que venía en ese libro. A mí me cambió y por eso me hace mucha ilusión hoy después de muchos años tener la oportunidad de entrevistar al autor de ese libro, a Ignacio Cabria, así que no me queda más que darle la bienvenida a la insólita experiencia. Ignacio, un gusto saludarte, gracias por estar aquí conmigo. ¡Qué recibimiento! Encantado de estar contigo. Pues es que es la verdad, a mí me fascinó aquella obra y me cambió y yo creo que a muchos de los que nos dedicamos a estas temáticas y gracias a tu libro pudimos conocer los inicios de esta temática en nuestro país, algo que mucha gente pues no ha valorado pero que tú te diste a la tarea de reunir la información, investigarlo y dejar esa obra que para mí es una de las imprescindibles de nuestras temáticas. Bueno, pues nada, aprecio mucho desde luego tu valoración de mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues para los amigos que no conozcan a Ignacio Cabria, dejadme que os diga que él es antropólogo, ha trabajado a nivel diplomático en España, en muchos consulados y desde al menos la década de los 70, luego que me corrija si me equivoco, se ha dedicado a investigar toda la parte de la ufología en España desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista de la antropología y de la sociología. Fruto de eso, la obra que os decía, vamos a ir viendo en pantalla durante la entrevista varias imágenes de las obras de Ignacio Cabria, pero una de ellas es entre ufólogos, creyentes y contactados. Ahora vamos a hablar en concreto de esta de reciente publicación con la editorial Reediciones Anómalas, que es Historia Cultural de los OVNIs en España, desde 1950 a 1990, y son algunos de los libros que tiene Ignacio, que ahora veremos que hay más. Además, cabe destacar que Ignacio empieza su trayectoria en la ufología a través de un grupo de estudios de estos temas en Santander, que es el CIOVE y que además participó de la primera gran organización de estas temáticas en España, como fue el CEI, el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona. Por último, el campo también que quiero señalar importante en la trayectoria de Ignacio Cabria es haber formado parte también de la publicación a nivel de ufología científica más importante de mi país, Cuadernos de Ufología, con la que estuvo tremendamente involucrado. Ignacio, cuéntanos, en este libro, que nace desde 1950, podríamos decir que los OVNIs en España empiezan desde el minuto uno que surge toda la polémica en Estados Unidos a partir de los 40. Yo diría que un poco tardíamente, porque aquí prácticamente la observación de Kenneth Arnold, que dio origen, como sabe todo buen aficionado a los OVNIs, dio origen al fenómeno sociológico. Otra cosa es que se vieran cosas en el cielo que no eran identificadas y tal, pero cuando un periodista crea ese término icónico de Flying Saucer, platillo volante en España, plato volador en otros países de América Latina y tal, ese es el momento en que nace el fenómeno desde el punto de vista sociológico, pero aquí en España apenas llega días después y solamente por la referencia que hace un general, que curiosamente se apellidaba también Arnold, igual que el testigo principal, pero esto ya es el 8 de julio, cuando ya hay las primeras declaraciones oficiales y ya el fenómeno está en plena oleada en Estados Unidos. Pero aquí, digamos que durante esos dos primeros años apenas se publicaron unas mínimas notas, España estaba un poco aislado en el concierto internacional en aquel momento, recuerda que era el primer franquismo, la dictadura en un aislamiento internacional y apenas llegaron unas notas o no interesaban a los medios en aquel momento, pero es curiosamente ahí, en 1950, al iniciarse en 1950, cuando realmente aparece el fenómeno en España y es por la... tiene que ver con la publicación de un artículo del mayor Donald Keijo en el que se publica en diciembre en Estados Unidos, en el que por primera vez un autor saca la hipótesis marciana, de que esos platos voladores son astronaves procedentes de Marte que llevan 200 años vigilando la Tierra. Y aquello se publica en España y cualquier cosa que hasta entonces era desconocida en el cielo, pues de pronto, el 20, 21 de marzo, por ahí, en esos dos días, la prensa empieza a recoger eso, interpretándolo ya como platillos volantes procedentes de Marte. Es curioso como creación de un fenómeno social, un fenómeno sociológico inaudito, porque es que en aquellos días se dieron... aquella fue la primavera de los platillos volantes, como se la llamó después, ¿no? Además, lo recoges al inicio del libro como la oleada de 1950, el tema, como bien nos has explicado, se populariza a través de la prensa, a pesar de que era muy poco lo que traspasaba las redes de la censura propia del franquismo, pero sin embargo, llega a la opinión pública española la existencia de esas pequeñas pinceladas de investigación que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos y da como resultado que en España no solo se empieza a pensar que algo flota sobre nuestros cielos, sino que proviene de Marte y la gente empieza a ver cosas, Nacho. Sí, en cuanto surge la hipótesis, digamos, que le da contenido a aquello, tenemos ese término icónico, como digo, que es platillo volante, y con una hipótesis que pretende explicar lo que son los marcianos, los marcianos, acuérdate de que llevaba décadas, que era una especie de la leyenda contemporánea de principios del siglo, ¿no? A través de la ciencia ficción y de la especulación sobre los mundos habitados y tal, ¿no? Entonces, en ese momento, se crea como una excitación en el público por esa novedad en la que la gente de la calle, en cuanto ve algo en el cielo, un punto de luz, despide una estela de humo o algo así, pues dice, bueno, platillo volante. Aquello venía, el término venía a resumir cualquier cosa que no se identificaba en el cielo. Puede que tuviese forma de plato o tuviese que en aquel momento realmente no se veían en forma de plato. Es decir, era simplemente, pues, generalmente aviones de reacción a chorro, como se llamaban, ¿no? Aviones que despedían una estela de humo, ¿no? En muchos casos se dieron así, ¿no? Pero parece que el ciudadano tenía como una especie de compromiso social de ir al periódico, si además iban directamente caminando a la redacción del periódico para decir que habían visto algo en el cielo, ¿no? Esa, el impacto de la novedad, ¿no? Otros, pues, por querer destacar, ¿no? Por ser el primero en su pueblo que había visto, o en su ciudad, ¿no? Que había visto un platillo volante, ¿no? Y así en la prensa de cada provincia decíamos, ya tenemos un platillo volante en nuestra provincia de Salamanca. O ya tenemos platillos también en la provincia de Tarragona y tal, tal. A ver quién era el primero. En verlo y en contar la noticia. Sí, sí. Y así, bueno, pues, hasta que se fue agotando, digamos, un poco el tema, ya a finales del mes de abril, digamos que fueron dos meses o algo así como de una novedad excitante, ¿no? Y además de esa hipótesis más extraterrestre, Ignacio, en el libro también explicas cómo la gente empieza a asociar el tema con dos polos opuestos a nivel político y social. Por un lado el comunismo, por otro lado el nazismo. Y si estas dos vertientes tenían algo que ver con esos objetos que se veían en el cielo. Es una discusión que permanece hasta la fecha, ¿no? En cuanto a qué es el fenómeno ovni, algo terrestre, algún prototipo secreto, alguna potencia, algo extraterrestre. Y eso ya estaba en el caldo de cultivo de aquellos primeros años. Sí, claro, en España no tiene mucho que ver con lo que era en Estados Unidos, que, como sabes, en la historia de la ufología hay un momento clave ahí en Estados Unidos, que es el año 47, cuando los militares, fíjate, el principio de la Guerra Fría, empiezan a preocuparse de que esas cosas que dice ver la gente, que podrían ser inventos de los soviéticos, que están probándolos en territorio norteamericano y tal. Claro, aquí todas estas cuestiones que implicaban a la seguridad no eran ajenas. Y hablar de marcianos, pues era... En fin, al régimen no le preocupaba en absoluto. Mientras no entraras en temas de religión o cosas así, pues podías hablar de platillos y de marcianos. En la prensa, además de eso, porque era un tema exótico de los marcianos, además de esto, pues empezaron a surgir esas especulaciones sobre la teoría de los nazis, de que los nazis podrían haber estado experimentando, habrían ocultado, junto con los inventos de las bombas V1 y V2, podrían haber descubierto el platillo volante. Hubo mucha especulación con eso en estos días. Un platillo volante que habrían ocultado, después de la caída de Alemania, en la Antártida, en los Andes, en sitios así. Lo de los soviéticos, se trabajó menos ese tema. Hubo otras hipótesis verdaderamente estrafalarias. Por ejemplo, que los incas habrían estado ocultos en un último reducto de los Andes y estarían lanzando sus naves para intentar volver a dominar el mundo. Alucinante. La verdad es que todos estos temas dan para, bueno, no un libro, muchísimos. Y hay una frase, por ejemplo, Ignacio, que destaco del tuyo, de esta parte de los inicios, dices, de 18 casos de discos voladores que se produjeron en el mes de diciembre de 1954 en España, nada menos que 12 fueron aterrizajes o platillos caídos a tierra. Al parecer, en siete casos, la observación se debió a algún globo recuperado, cuatro pudieron ser bromas o inventos y un caso está sin explicar. O sea, que eran realmente, a veces, encuentros cercanos en todo el sentido de la palabra. Bueno, cercanos. Hay uno, en concreto, cuando se recogieron unos materiales en el monte, que es el caso este de Ganchurizqueta, en que un testigo ve caer algo que, bueno, yo no sé si exageró o no, pero dijo que se venía contra él, que tuvo que salir corriendo, porque le caía el platillo encima. Y mandó a buscar a su padre, intervino allí la Guardia Civil, se recogieron unos restos, o sea, un tubo, que además salió fotografiado en la prensa. Es la primera prueba material de un platillo volante que teníamos en España. Ese objeto, ese tubo, sale fotografiado y se perdió, nunca más se recuperó. Luego se explicó que aquellos eran los restos de un globo que había caído a tierra. O sea, no tenía mucho más misterio ese platillo. De hecho, cayeron varios globos en aquel momento, en diciembre del 54. Esto lo han estudiado algunos de los ufólogos españoles racionalistas que trabajan con datos oficiales, de lanzamiento y caídas de globos, de vuelos, de todo esto. O sea, que manejan plataformas de información que nos permiten actualmente identificar muchas de las cosas del pasado. Y junto con esos primeros casos, estamos en 1950. Más allá de que aparecieran de manera anecdótica en la prensa, surgen también los primeros investigadores y los primeros libros especializados en estas temáticas. El primero de ellos, bien señalas en tu libro, que fue de un profesor, Manuel Pedrajo, y fue, él escribió el primer, el que se considera el primer libro de ovnis español. Yo lo tengo en fotocopias, me lo consiguió tanto Moisés como otros compañeros de allá del norte de España, como por ejemplo Mariano Fernández Urresti, lo conservo con mucho cariño. Bueno, háblanos de esos primeros libros, de esos primeros investigadores, por favor. Sí, bueno, investigador, Manuel Pedrajo, trabajaba en aquellos momentos en Bilbao, bueno, se dedicó a recopilar lo que hacían, los más que investigadores eran unos curiosos del tema ovni, que son varios, ¿no? Por una parte estaba Óscar Reybrea, desde La Coruña, que ya estaba estudiando a principios de, a partir de 1950, estaba estudiando incluso estadísticamente las noticias que se recogían. Manuel Pedrajo recogía notas de prensa, también, no hizo ningún estudio con ellas. Digamos que, bueno, su libro fue una especie de recopilación de noticias, ¿no? Y lo publicó por su cuenta, eso en 1954 se convierte en el primer libro, que era prácticamente desconocido hasta que a finales de los años 60, o sea, aquello se vendió y ya está, ¿no? A finales de los 60, cuando ya existía un grupo ufológico en Santander, que era el CIOVE, el segundo grupo formado en España, toma conocimiento de que, bueno, da una charla y allí se presenta Manuel Pedrajo dándose a conocer, no le conocía nadie, no le conocía ni Antonio Rivera, el decano de la ufología española, ¿no? Y dice que, bueno, les regala ese libro, que es un hallazgo, y entonces, a partir de ahí, empieza a colaborar en la revista del CIOVE y tal. Pero bueno, Pedrajo había estado apartado ya desde entonces, estaba fuera de la ufología, ¿no? Los que estaban realmente en los años 50 ahí, claro, era naturalmente Eduardo Vuelta, desde Barcelona, que fue otro pionero que escribió, muy poco después escribió un libro cuaderno desde Barcelona, Astronaves sobre la Tierra, que iba en una línea, pues, bastante esotérica, ¿no? Al mismo tiempo que trataba casos de una manera estadística, especulaba con las razas del futuro y con lo que eran los extraterrestres y tal y cual, ¿no? Y ese grupo de Barcelona formaron el CEI, ese primer centro formado en España. De ahí sale Antonio Rivera, que es verdaderamente el padre de la ufología española. O sea, mientras que los demás abandonaron, todos ellos se salieron del tema, Antonio Rivera se dedica a estudiarlo muy seriamente, con conocimiento de idiomas y con contactos internacionales y tal, y publican en el año 62 lo que es ya un libro documentado sobre toda la historia de los platillos volantes en Estados Unidos, que se convertiría, pues, en el gran enigma de los platillos volantes, que es el libro, digamos, la Biblia de los platillos volantes en aquella época. Así es, publicado, si no recuerdo mal, Ignacio, en un primer momento por Editorial Pomer, que fue la primera, luego se editó con otras más tarde, pero como dices, ese libro fue un antes y un después. Igual que el CEI, hablamos mucho del CEI, del Centro de Estudios Interplanetarios, pero mucha gente, querido amigo, no conoce realmente cuál era la labor que allí se realizaba. Tenían un local, un número de socios, cada uno dedicado, pues, empezó a investigar una rama del fenómeno. Cuéntanos, ¿formaste parte del CEI? ¿En qué consistía el CEI? El CEI tuvo varias etapas muy diferentes y con rupturas drásticas de una a otra. Ese primer CEI, que lo formaba Eduardo Vuelta, que era la mente pensadora y tal, ese autor del segundo libro en España. Eduardo Vuelta fue el eje para la constitución del grupo. Ahí estaban Marius Lleget, que fue un periodista científico y tal, muy conocido entonces, Antonio Rivera, como he dicho, y otros. Pero Eduardo Vuelta era una personalidad muy curiosa y ahí la trato en mi libro. Porque era una persona muy impulsiva, una persona muy dominante dentro del grupo. Sus ideas tenían que ser aceptadas sí o sí. Y aquello llevó a la ruptura del CEI apenas tres años después de crearse. Ahí ya Antonio Rivera va por su lado, publica ese primer libro que salió en una editorial, Argos, muy poco conocida, y que luego volvió a reeditar ya Rivera, más tarde, con Pomaire, como tú dices, como el gran enigma de los platillos volantes. Ya el libro ampliado y convertido en esa Biblia, que formó a toda una generación de ufólogos. Entonces aquel CEI, después de esa ruptura, se vuelve a formar ya con la segunda generación de ufólogos. Que es a partir de 1967-68, entra otra generación que es diferente de la primera. Ya no son personas de cierta edad, curiosos, periodistas o así, sino que son jóvenes universitarios. Eso es lo que define la segunda generación que se forma entre el 67 y el 69. Son muy jóvenes, entre los 17, 19 años o así, y van a constituir lo que se ha llamado la ufología científica. Porque son gente que está estudiando en la universidad, que forma grupos, y se comunican entre sí, formando por primera vez una red de centros investigadores. Y esa ha sido la etapa más importante posiblemente de la ufología española. La de los boletines, Ignacio, que a mí me hubiera encantado vivir. Bueno, cuánto he disfrutado leyendo los boletines de cada uno de los compañeros que estaban en cada lugar de España, que esperaban ansiosos mes a mes. Tú has vivido eso, la llegada de los boletines de los otros compañeros para ver qué ocurría a nivel ufológico en otros lugares de España. Y creo que fue una época dorada, como bien dices. Sí, aquello fue la época dorada del asociacionismo ufológico, que dura entre 1967, que es cuando se crea el CIOVE, el segundo grupo. Ahí se reconstituye de nuevo el CEI, como segunda formación del CEI, y ahí viene ya toda una serie de grupos detrás. Son esos jóvenes de finales de los 60. Yo entré en la ufología en el año 76, un poco más tarde, en el CIOVE de Santander. Y en 1980 se produce como un cierto agotamiento, una crisis de la ufología, que luego producirá, bueno, ya en los 80 vuelve otra que Javier Sierra y otros han llamado la tercera generación, que son otra clase de ufólogos, que son los ufólogos periodistas, que publican no solamente en aquellos boletines aficionados que se hacían entonces, sino que a partir de 1990 empiezan a publicar en las revistas profesionales. Ese es un cambio fundamental. Bueno, la primera de ellas, Mundo Desconocido, en el 76, pero sobre todo, esta terminó enseguida, quebró, vamos, pero sobre todo las revistas puramente profesionales, que fueron más allá, en primer lugar, Año Cero, Tiempo y Espacio, Tiempo y Espacio, y otras enigmas, tal. Y ahí es donde esos jóvenes ufólogos que entran a partir de 1990 encuentran su campo semiprofesional o profesional totalmente. Ahí tenemos actualmente a Iker Jiménez, a Lorenzo Fernández, tal, que vienen de esa etapa. Así es, estimado amigo. Y bueno, pues como tú has analizado en tu libro y en general en toda tu trayectoria, la ufología española, desde el punto de vista de las ciencias humanas, de la sociología, hay una parte que cuentas y exploras en el libro que me parece muy importante y es la parte de la espiritualidad y de la religión. Tienes en concreto una parte del libro que me encantó, que dice El Cristo marciano y la redención cósmica, donde nos hablas de cómo cuando en esa España de María Santísima entran estos temas, la iglesia también se involucra en tratar de explicar desde un punto de vista teológico si pueden existir extraterrestres, la posición de Dios en estos temas e incluso sacerdotes activamente ufólogos en la historia de los ovnis en España, Ignacio. Sí, esto fue una etapa que no duró mucho, pero fue muy interesante. Y no solamente sacerdotes, es que entre 1950-54 ves que muchas personas que escriben columnas en la prensa, lo hacen con un alto contenido religioso. Incluso un militar como Quindelán y otros escribían diciendo que la voluntad divina se había traído a estos seres y tal, si habrán recibido el mensaje de Cristo, si se habrá encarnado Dios en otros planetas, en fin, todas estas cosas, pero sobre todo por parte de varios sacerdotes desde principios de los 50. No la iglesia como institución oficialmente, la iglesia no entra en el tema, pero eso sí, los sacerdotes tienen plena libertad y además citan los textos de la Biblia, pero otros mensajes más avanzados para el momento intelectualmente como a Teilhard de Chardin, que planteaba una cristología cósmica y un tipo de evolucionismo en el universo hacia la idea de Dios y tal. Y algunos de estos sacerdotes además se implicaron activamente en la ufología. Por ejemplo, el padre Severino Machado tenía unas ideas muy curiosas. Cuando apareció un contactado de Madrid diciendo que le habían entregado un ser del espacio y le había entregado una piedra con signos, Severino Machado interpretó aquello diciendo que eran seres de Saturno que a través de los signos de la piedra indicaban por dónde iban a ir las naves y por lo tanto podía predecir cada año por dónde iban a aparecer los ovnis. Y así que a principio de cada año, por entonces, a finales de los 50, primero 60, aparecía cada principio de año haciendo su pronóstico de cuántas naves y por dónde iban a venir en el año. Luego hubo otro como el Padre Felices en Valladolid, Dominico, que dirigió, fue presidente honorario, digamos, del grupo Charles Ford de Valladolid. El Padre Enrique López Guerrero en el año 68 salió en todos los medios en la prensa montando un escándalo entonces porque le habían llegado los papeles de humo, ese era otro tema a mencionar, le habían llegado los informes de humo y salió diciendo en la prensa nacional nada menos que había una colonia de extraterrestres rubios que estaban habitando en España. Todo aquello un poco ya terminó en los años 70, digamos, como yo decía ahí en mi libro, los sacerdotes se retiraron a las sacristías y dejaron a los ufólogos a investigar. Hacer su trabajo y había como una dicotomía, corrígeme si me equivoco, Ignacio, entre una parte de España y otra. Tenemos en Barcelona como la parte progresista con ese Antonio Rivera tratando de asumir todo lo que llegaba del exterior, incluso editando las primeras revistas que eran traducciones del francés, en este caso la revista Planet. Tenemos SCI tratando de poner la primera parte de la investigación científica, el CEO en Santander y luego tenemos Madrid, la castiza Madrid donde en esos salones de café de tertulia nacen los primeros grupos de contactados, de esas personas que no les interesaba tanto la parte física del fenómeno y la investigación, sino el contacto con lo que ellos creían que eran naves procedentes del espacio exterior. Ese contactismo que nace en los salones de la ballena alegre y que se mantiene vivo, va cambiando, va sufriendo una metamorfosis cuando empiezan a llegar influencias de Latinoamérica. Háblanos de ese contactismo español, ¿en qué se caracteriza, estimado amigo? Sí, fue muy original, un producto made in Spain verdaderamente genuino porque creó Escuela Internacional, ¿no? Claro, yo antes he dicho que el primer grupo ufológico fue el CEI creado en 1958, pero digo ufológico en el sentido de estudio del tema OVNI. Pero es que en 1954 se había creado, había empezado una tertulia por parte de un periodista aficionado, dramaturgo aficionado, escritor de enigmas de la prensa y de todo, y funcionario de correos, que era Fernando Sesma. Fernando Sesma era una especie de nuestro Adamski español, o sea, era un místico, un esoterista, igual que Adamski había tenido aquello de la orden del Tíbet y tal, pues Sesma también especulaba con habitantes de los planetas, con la mente universal y qué sé yo qué cosas, ¿no? Entonces formó una tertulia, fíjate que en aquellos tiempos, pues una cosa así tan aparentemente extravagante atraía a mucha gente y a gente además de renombre. Yo cito por ahí unos cuantos nombres, ¿no? El propietario de las cervezas Mao, el famoso dramaturgo Alfonso Paso y otros escritores de la época acudían a la tertulia, que primero empezó en el Gambrinus, luego se trasladó ya al Café León, el Café León para los mayores, que quizás se acuerden de que en ese trozo de la calle Alcalá de Madrid, junto al Arco del Triunfo, pues estaba este Café León que tenía en su sótano un espacio de tertulia que se llamaba La Ballena Alegre, creado en tiempos de la República, ¿no? Un sitio de gran renombre en aquellos tiempos, porque allí se reunió la falange, ahí se formó la falange, según dicen, ¿no? José Antonio Primo de Rivera era uno de los asiduos allí, ¿no? Y Fernando Sesma montó esa tertulia ahí en el Café León y de ahí, bueno, ahí apareció entonces ese primer contactado al que el extraterrestre le entrega la piedra con signos Alberto San Martín Alberto San Martín que aquello, vamos, le estuvo ocupados durante mucho tiempo, ¿no? con la interpretación de los signos y de ahí, bueno, de ahí empezarían toda esa saga de contactos genuinos Made in Spain, como digo, que fueron, pues, bueno, Saliano y otros y finalmente Humo. Así es, como dices, totalmente Made in Spain, porque si el resto de los contactos en el mundo eran principalmente a través de obras reveladas que también documentó nuestro amigo Ignacio Darnaude, escritura automática, contactos telepáticos, en España directamente pasamos al contacto a través de carta, contacto pistolar, contacto telefónico y todo el calor de esas tertulias, de ese extraterrestre llamado Saliano y de 98 ya con el caso Humo, como dices, y todo como un producto español que se exporta al resto del mundo hasta el punto, Ignacio, de que hoy día Humo continúa con esa gran bola de nieve creciendo en internet, incluso con gente, pues, a través de medios como este en el que estamos asegurando que tiene contacto con los humitas y con toda una polémica nuevamente en ciernes en la actualidad. O sea, que de aquellos vientos estas tempestades. Sí, y es muy curioso que esto se produce, claro, ahora con el auge de las redes sociales y tal, muchos años después de que el fenómeno genuino de Humo desapareciera, ¿no? Porque en la época, y voy a hacer un spoiler aquí ya desde el principio, el fraude de Humo montado por José Luis Jordán Peña, hay quienes no lo creen así, pero vamos, yo lo sostengo absolutamente y no solo yo, sino el gran especialista en Humo que es José Juan Montejo, ¿no? Exacto, que lo tuvimos aquí, querido Ignacio, hace unas semanas precisamente hablando de Fernando Sesma y bueno, pues ya nos aclaró incluso que el propio Sesma en vida, bueno, pues confesó pues que seguramente habría sido engañado, o sea, el propio Sesma. Sí, el propio Sesma resulta que era más racionalista que muchos de los que iban allí a la tertulia y que se reían de él en aquel tiempo, porque claro, es que Sesma llegaba y leía unos poemas o no sé qué, bueno, leía los mensajes en broma que le enviaban desde varios orígenes y se reían de sus teorías y de tal y sin embargo, pues seguramente fue el primero que se dio cuenta de que Humo era un engaño, ¿no? Y que tuvo la valentía de contarlo, que eso es lo más difícil. Yo creo que todos los que estamos en estas temáticas nos hemos enamorado o engolosinado, como decimos en nuestra tierra, con algún caso, con alguna teoría y todos nos hemos llevado a alguna decepción, pero salir a la palestra y decir me he equivocado, no estaba en lo cierto, eso es muy difícil y no todos tienen la valentía de hacerlo. Sí, pero es que además es que Humo no encajaba con... Para él Humo era una sociedad demasiado racionalista, ¿no? Y eso no encajaba con la mentalidad de él muy mística y esotérica, ¿no? Pero además, efectivamente, igual que tampoco se creyó con el tiempo lo de la entrega de la piedra al enfermero Alberto San Martín y también se dio cuenta de que le había engañado y que era un fraude, pues, así mismo, él también desconfiaba de que había alrededor gente que estaba haciendo pues Saliano y todos esos contactos y en concreto Humo, ¿no? que Humo pues fue eso, el experimento, la manipulación, como queramos llamarlo, de José Luis Fordampeña que penetró allí en la ballena alegre pretendiendo que era pues la mente racionalista de la tertulia y fue un ufólogo científico y racionalista dentro de nuestro medio y que al final nos tomó el pelo a todos, o sea, no solamente a los ingenuos, entre comillas, de la ballena alegre sino a todos los ingenuos ufólogos y parapsicólogos porque él mismo fue el mismo vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología y nadie fue capaz de señalarle y tal como el autor del fraude hasta que bueno, se vio obligado a declarar confesar ¿no? en 1993 ya que él había sido el autor de aquello y bueno, luego viene pues como tú dices luego resulta que cuando el fenómeno ha desaparecido es cuando se monta el rumor a través de las redes sociales así es y hay una parte y hemos estado mientras hablabas viendo nuevamente las portadas de tus libros la voy a compartir otra vez a quien le interese profundizar en todo esto que estamos hablando yo recomiendo queridos amigos estamos viendo en pantalla Historia Cultural de los OVNIs en España de 1950 a 1990 de Ignacio Cabria con la editorial Reediciones Anómalas que a través de internet en Google poniendo estos datos pues ya os va a parecer cómo conseguir el libro y os lo recomiendo muchísimo y querido Ignacio parece que siempre hemos mirado desde la ufología española no sé qué pensarás pero parece que hemos mirado con nostalgia hacia el exterior por un lado hacia la ufología de Estados Unidos por su aperturismo por otro lado hacia la ufología francesa como la más racionalista y la más científica de la que podríamos aprender por otro lado también hacia Latinoamérica años más tarde Juan José Benítez Jiménez de Deloso con su gran pasado arqueológico las vinculaciones con las teorías de antiguos astronautas y nunca hemos valorado que nosotros también éramos un espejo hacia el exterior yo estoy aquí en Latinoamérica ahora y sé que muchos miran hacia España nuevamente como la madre patria pero a nivel ufológico es decir allí está lo importante qué piensas de eso cuáles han sido a nivel bueno pues de sentimiento en la ufología española pues su papel en el mundo y lo que hemos aportado en todos estos años bueno una época importante en ese sentido después de una de esa esa crisis ese agotamiento de la ufología de 1980 luego surge la revista cuadernos de ufología en la que como decías yo estuve muy vinculado en aquellos en aquellos años 80 en su creación y con muchos trabajos publicados ahí cuadernos de ufología ha sido la mejor revista que se ha hecho en español en la historia de la ufología hecho de una manera ya en comunicación entre investigadores de Latinoamérica y de España y con colaboradores extranjeros traducidos al español y además el cuadernos de ufología creó todo un colectivo de colaboradores que luego dio lugar a la fundación Anomalía y bueno pues fue una época muy fructífera digamos entre los años 80 hasta 2012 2013 que desapareció la revista y se disolvió la fundación pues por esa esa crisis que en la que ha entrado la ufología a nivel internacional pero durante esa época además se hizo una ufología cada vez más científica más crítica dejándonos un poco de los mitos del pasado y yendo verdaderamente a buscar la realidad o sea no ya no era como en los años 70 que intentábamos demostrar a toda costa que el fenómeno era real y que eran extraterrestres no ahí ya a partir de eso en los años 90 por ahí verdaderamente la ufología entra en una tónica de ir a investigar a ver qué es en realidad el fenómeno es una anomalía científica es un fenómeno sociológico cultural psicológico etcétera qué es lo que hay de realidad en esto y bueno pues me parece que se dieron frutos muy muy interesantes en ese periodo estoy de acuerdo además parece que ha habido siempre como como tres partes bien diferenciadas en la ufología española por un lado la parte más racionalista la que investiga la que hace ufología científica por otra parte la parte más divulgativa valga la redundancia de esos periodistas ufólogos que a través de las revistas del sector programas de televisión y radio pues hacían que llegara la noticia al gran público y por otro lado esas personas que más que investigadores pues se constituían en creyentes del fenómeno como una especie de nueva religión esa parte que interesa mucho aquí en latinoamérica parece que resurge en los 80 a través de libros como ovnis SOS a la humanidad de Juan José Benítez y todo lo que implicó ese contacto de Sisto Paz los hermanos Paz en el desierto de Chilca esto fue un punto de inflexión en España y se formaron muchos grupos contactistas a raíz de este libro Ignacio Sí, el año 74 efectivamente fue un momento clave en la formación de una nueva espiritualidad en relación con los extraterrestres podríamos llamarlo nuevos cultos si queremos si queremos a fin de cuentas el contactismo es una forma de religiosidad ya no busca investigar el tema ovni da por hecho que son hermanos mayores del espacio y que vienen pues a salvarnos a comunicarnos una verdad a hacernos progresar hacia niveles superiores en la evolución humana etcétera entonces en el año 74 ahí nace en Perú este grupo a partir de un grupo fológico los hijos de Carlos Paz que era un viejo folólogo de los años 50 forman ese pequeño núcleo al que llaman misiograma y ahí aparece en septiembre de 1974 el periodista José Benítez que publica en la Gaceta del Norte toda una serie de reportajes que meses después publica como libro aquello que solamente se había difundido en el norte de España en el periódico la Gaceta del Norte ya en aquel mismo momento en el otoño del 74 ya se empiezan a formar grupos de misión rama que toman contacto con Perú a ver cómo se puede hacer el contacto a ver qué tal es un momento muy interesante Benítez dio algunas charlas en Bilbao y tal informando de este contacto pero sobre todo eso la aparición en 1975 de ovnis SOS a la humanidad ese fue pues una biblia para los que se iniciaban en el contactismo y ahí empiezan los grupos con la tabla Ouija o con la canalización de mensajes según cada uno quiso tomar una técnica u otra que a fin de cuentas proceden del espiritismo como sabes esto bueno con sus crisis y todo esto bueno pues llevó hasta hasta principios de los 90 luego ha caído ha ido en un cierto declive todo ese movimiento contactista yo estudié uno de estos grupos que fue el grupo Aztlán muy influyente en los años en los años 90 por su por su carácter de núcleo de lo que ellos consideraban que era una nueva como una enseñanza de lo que sería una nueva humanidad a través del pequeño del pequeño grupo ¿no? para el crecimiento hacia una nueva forma de entender la la humanidad y el hombre es decir una forma de dar un salto evolutivo ¿no? y bueno pues ellos han han trabajado toda una serie de técnicas y tal en determinado momento se disolvieron en el año 2005 a mí me dijeron después cuando les pregunté bueno cuál ha sido la razón y tal pues que habían cumplido una etapa habían cumplido su misión y luego cada uno ya se dedicaba personalmente a perseguir el contacto con sus propios medios ¿no? bueno pues esa fue un periodo muy interesante de un fenómeno espiritualista ¿no? de contacto muy vivo en España y en Latinoamérica también así es Ignacio y es importante también señalar que cuando hablamos de investigación o de una persona que se vincula apasionadamente por estos temas surge también la pregunta de si esto es un camino en solitario o si es un camino que se hace en grupo y en España pues ha habido muchos grupos se han dado muchos congresos la época de los boletines intercambio de información una explosión grandísima de programas de radio espacios de televisión siempre ha sido una parte muy visible de la ufología y también por supuesto debates enconados enfrentamientos intestinos después de todo esto yo creo que eres el cronista de la ufología española eres la persona que más ha visto con los ojos de antropólogo y pues de experto en ciencias sociales cómo ha evolucionado ese fenómeno en qué nos encontramos en la actualidad cuál es la situación actual de la ufología española desde tu punto de vista bueno la ufología tal como la conocíamos en esos años desde los 60 a los 80 del asociacionismo ufológico todo se hacía todo se hacía en grupos de investigación y divulgación a través de boletines el encuentro físico el encuentro de las personas era necesario todo eso se rompió con las revistas profesionales por una parte como digo a partir de 1990 pero sobre todo con la llegada de internet en 1995 ahí empiezan los chats en internet las listas de correo electrónico empiezan las páginas web los blogs y tal entonces la documentación y la ufología se atomiza cada uno ya es ufólogo por su cuenta desde su casa luego en los 2000 ya empiezan los programas de radio de podcast y todo esto entonces la ufología se ha convertido en información se estudia algo para poder comunicar a través de un programa de radio lo cual está muy bien porque nos da mucha oferta informativa desde luego pero vamos aquella investigación científica estadística o de otro tipo que se hacía en los años 70 ya no se hace ahora eso sí quedan aquellos que fueron los ufólogos del entorno de la fundación Anomalía que siguen estudiando ahora a través de un de un foro en internet de los que continúan en esta en esta línea que se llama Anomalist siguen estudiando digamos la naturaleza física etcétera del fenómeno ovni o algunos aportamos nuestro estudio sociológico cultural antropológico etcétera o sea que está muy disperso el ambiente eso sí quizás comunicado a través de las redes pero muy atomizado y más de 70 años después del inicio de esos estudios parece que no hemos avanzado ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en la parte más importante que es el origen de ese fenómeno están los defensores de la parte física que hay que seguir investigándola los aterrizajes los encuentros tratar de localizar material los famosos metamateriales en eeuu la parte más vinculada con la mente que surge sobre todo pues de esa hipótesis psicosocial que se hace famosa en francia o la hipótesis extraterrestre que lamentablemente hoy día es la que más en boga está la que más se da a conocer a través de las redes sociales y que simplifica mucho el fenómeno ¿estás de acuerdo conmigo entre en que hoy día pues una parte importante a destacar de la ufología es esta que ni siquiera estamos de acuerdo en el origen y que solo sale a reducir la hipótesis extraterrestre? Desde luego acuerdo entre los distintos sectores no hay bueno nunca lo ha habido pero sobre todo desde la a partir de los años 80 y tal mucho menos ahí sí es cuando hubo una división radical digamos entre los ufólogos racionalistas cada vez más más críticos como decía más orientados al análisis del fenómeno o como dices a la hipótesis psicosociológica a la que yo por ejemplo me apunté en aquellos años 80 luego más orientado más desde un punto de vista más antropológico ¿no? que exclusivamente psicosociológico bueno sería largo de explicar ese matiz ¿no? pero esos por una parte digamos los críticos científicos físicos o sociales y por otra parte los que han seguido una vía de la comunicación la comunicación social el periodismo del misterio muy vinculado además ya relacionando los ovnis con toda una serie de misterios para científicos o de otro orden y pero eso sí yo creo que se ha superado en cierta manera o eso quiero creer ¿no? que se han superado las las batallas de otra época en la que los críticos recriminaban pues un poco a los periodistas la falta de criterio ¿no? y los y los ufólogos periodistas hacían la batalla contra los escépticos y los críticos ¿no? yo quiero creer que hemos superado un poco hemos madurado ¿no? todos y a través de estas plataformas que nos permiten ahora los medios electrónicos es posible dialogar ¿no? y partir de unas bases comunes en general yo creo que hasta diría incluso que hasta los periodistas del misterio reconocen ya que la hipótesis extraterrestre es un error o sea que no que los casos no es posible que existan extraterrestres pero que los ovnis todos esos ovnis que hay ahí son naves interplanetarias creo que todos pensamos ya que es una ingenuidad ¿no? y que hay factores psicosociales que explican una gran parte del fenómeno que hay fenómenos físicos que hay muchas cosas que pueden que pueden hacernos por lo menos entender el fenómeno por último estimado Ignacio quería hacerte una pregunta con respecto a toda la polémica que hay sobre Estados Unidos las declaraciones oficiales que se han dado a conocer sobre las investigaciones que ellos hacen los acuerdos a los que han llegado con empresas privadas para estudiar supuestos materiales extraterrestres y hacer tecnología inversa la polémica de los ovnis derribados de los vídeos desclasificados de pilotos militares ¿crees que todo esto puede tener su reflejo en algún momento en España? ¿crees que nosotros aparte de esos intentos de desclasificación militar que se han realizado pueden surgir nuevos datos? hace unos años se daba a conocer el cambio de ese nombre del ejército español por ejército del aire y del espacio en este sentido esta parte esta intrusión militar ¿cómo puede afectar a la ufología española o qué puede aportar? muy poco yo no veo ninguna vinculación en primer lugar porque todo esto que está pasando desde 2017 con la esas comisiones ese cambio de terminología WAP en vez de OVNI las audiencias en el Senado en fin todas estas cosas tienen mucho que ver con la política norteamericana y la política norteamericana nos es absolutamente ajena o sea no tiene nada que ver esos lobbies que han dado lugar en Estados Unidos a esa financiación absolutamente delirante que se ha dado al millonario Bigelow por ejemplo para que a través de un falso instituto científico se dedicara a perseguir fantasmas en una finca Skinwalker y otras cosas así o sea nos parece creo que a los que somos críticos aquí nos parece aberrante o sea cómo es posible bueno hay muchas cosas de la política norteamericana que no entendemos pero ya cuando encima entran los ovnis ahí es peor todavía cómo es posible que aquí consideraríamos corrupción una cosa como que un senador Harry Reid de financiación a un millonario para gastarse el dinero buscando ovnis y fantasmas eso nos es absolutamente ajeno porque es que además luego se crea probablemente lo que hay detrás de todo esto es como el deseo de conseguir financiación para nuevos proyectos porque no se han identificado de 144 casos que salieron inicialmente solamente se habían identificado dos o tres pues evidentemente porque hay que seguir investigando y seguir investigando significa más dinero y entonces pues en fin casos que cualquier espíritu crítico de la ufología española es capaz de explicar los cerebros norteamericanos y los militares norteamericanos no eran capaces de explicar yo creo que todo esto hay que cogerlo con pinzas como una parte más del circo de la política estadounidense y que eso sí le viene muy bien a la prensa española para publicar muchas muchas noticias y hacer revivir el tema con nuevas terminologías y todo eso que no van a aportar absolutamente nada al conocimiento de los ovnis y además los militares españoles desde luego están completamente ajenos a eso porque desde que decidieron desclasificar la documentación que tenían sobre los ovnis no me consta que se hayan vuelto a preocupar de recopilar información sobre el tema y vamos desde luego estoy absolutamente de acuerdo con el especialista realmente en la desclasificación que es Vicente Juan Ballester Olmos en que la información que había se dio a conocer y la que no se dio a conocer era pues porque no se encontró porque en aquel momento no se no se archivó o lo que sea yo es que conozco la por mucho que digan algunos periodistas yo conozco la administración española sé lo que es trabajar sé lo que son los funcionarios cómo cómo funcionan y y cómo se archiva la documentación y a veces pues es simplemente imposible encontrar un papel que tú habías hecho hace 20 años entonces esto si no eres capaz de entender esto creerás que el ejército español está en una conspiración para ocultar la la información así de claro Ignacio estoy completamente de acuerdo contigo en esa parte y última pregunta ¿qué futuro le auguras a la ufología española? ¿crees que tiene fecha de caducidad? ¿crees que el desencanto de ciertos sectores puede llevar a que esto bueno pues se haga muy chiquitito más de lo que es a pesar de que para nosotros sea nuestra vida? ¿qué piensas? ¿qué tiempos vienen? La ufología española bueno yo lo dije al final del libro aquel como intentando hacer prospectiva ¿no? del futuro ya dije en el año 92 cuando hice aquel libro entre ufólogos clientes y contactados que veía para el futuro la ufología española dividida en dos sectores cada vez más divergentes que unos serían los que estudiaban el tema con un espíritu científico que ya ni se llamarían ufólogos y los ufólogos periodistas que ya entonces ya estaba digamos este sector que se dedicarían digamos a la información del tema probablemente muy alejados ya de la de la investigación creo que el tiempo me ha dado la razón en esos 30 años que han pasado desde aquel libro es lo que tenemos actualmente o sea unos cuantos investigadores que colaboran en red en documentación sobre los ovnis desde un punto de vista escéptico crítico y tal que no creen en naves extraterrestres y ufólogos periodistas que yo creo que van madurando también y van y van aceptando que hay otras posibles explicaciones a las naves extraterrestres pero la ufología para el futuro yo no le veo más no le veo no le veo futuro como como entidad o sea no la ufología ya no existe como organización como asociacionismo ni como nada así es una actividad que si queremos llamar la ufología pues muy bien pero lo que hacen los críticos es un es un análisis científico y lo que hacen los otros es información periodística pues muchísimas gracias amigos estáis viendo en pantalla la portada del libro de ignacio cabria historia cultural de los ovnis en españa editado por reediciones anómalas y que yo os recomiendo muchísimo gracias de corazón ignacio cabria por esta entrevista y sobre todo por lo mucho que has aportado y aportas a este campo maravilloso que bueno pues nos apasiona y nos une a todos bueno encantado de estar contigo y gracias a ti por este trato tan especial no gracias de corazón y bueno estimados amigos para mí sabéis que ha sido una entrevista muy especial por lo que os contaba y sobre todo porque no podemos olvidar que estamos cuando hablamos de periodismo el misterio haciendo referencia a una carrera autodidacta uno puede aprender periodismo en la licenciatura en la universidad como es mi caso pero si te interesan estos temas ahí no vas a recibir una formación te tienes que acercar a las personas que te pueden dar las herramientas para tú tener esa especialización en mi caso yo tuve la suerte de contar a mi alrededor con personas como ignacio d'arnaude moisés garrido javier sierra que me iban diciendo este libro este otro este autor y que fueron convirtiéndome en una especialista en el misterio que era mi pasión y en esa búsqueda qué bueno que cayó en mis manos el libro de ignacio cabria entre ufólogos creyentes y contactados que si yo fuera directora de una cátedra de periodismo el misterio sería yo creo que el primer libro que leerían mis alumnos me siento honrada porque cayera en mis manos por haber tenido la oportunidad de conocer el trabajo de personas como ignacio cabria porque eso me han hecho convertirme en una mejor periodista y en una mejor profesional yo no me enorgullezco como decía garcía márquez de lo que he escrito sino de lo que he leído mucha gente me dice es que sabes mucho no sé mucho lo que sé es por haber leído autores como ignacio cabria que han tenido la mente fría de poder de poder analizar todo este complejo fenómeno de manera racional y separándose y tomando distancia pues de todo esto amigos a lo mejor no estáis de acuerdo con lo que nuestro invitado nos ha contado pero sabéis una cosa de quien más aprende es de aquel con el que no estamos de acuerdo ¿por qué? porque nos aporta una nueva visión de hacer las cosas y hace que las posturas enfrentadas de repente se vayan acercando a una línea pues más buena ¿no? que es la parte del centro entonces yo espero de corazón que os haya gustado esta entrevista y que os sirva esta referencia tanto como a mí me sirvió en su momento cuando era una joven estudiante de periodismo gracias de corazón a todos por haber estado en esta transmisión y nos vemos aquí nuevamente esta semana en el horario habitual hablando de misterio hablando de ufología gracias a todos y hasta pronto y Gracias por ver el video.